...a la justicia y que no se está dejando llevar porque el otro tiene más poder. ¿Usted aceptaría acciones en el Grupo Punta Cana como medida? Pero yo no soy negocio, yo creo que tengo un dueño de propiedad que está reclamando su derecho y su propiedad. ¡Que me paguen! Eso es lo que yo quiero que ellos hagan, que paguen lo que roban. Y no quiero irme sin dejarles saber que no es nada más a mí, hay miles de personas porque ellos han bloqueado todas mis propiedades. Y nos tienen demandados mandando a hacer del INDE que se dieron con la debida organización, mandándonos a la gente para que esa gente se viren y le hagan daño a Josué Cabral. Ellos se han valido de eso y todas esas son pruebas que tenemos de todas las demandas que nosotros han puesto con tal de hacer daño. Han buscado toda la manera de hacerlo. La única que han encontrado ha sido esa, bloqueándome las propiedades ya por mucho tiempo. Usted ve, y al pueblo higüeyano y a la comunidad internacional les dejo saber que eso que están haciendo conmigo lo pueden hacer contigo, lo pueden hacer contigo con todo el mundo, lo pueden hacer ellos porque ellos se creen los dueños, los dueños de la provincia de Altagracia. Ellos creen que eso les fue entregado a ellos. Josué, Josué, usted ahora al juez. ¿Qué espera usted en el día de hoy la resolución del juez? Yo, confiada y tranquilamente, lo único que yo espero es justicia. Oye, y la palabra justicia en el diccionario de la real lengua española lo que dice es dar a cada quien lo que corresponde. Eso es la justicia. Y yo tengo los documentos legales de que esa propiedad es mía. Ellos la tienen y no han cumplido, no me han pagado. Y eso se llama engaño. Eso se llama estafa. Eso se llama robo. Oye, abuso de poder. Abuso de poder. Ya basta, ya basta. Ya se llegó el final de ese tiempo, de esa época. Hay que tomar un precedente a la justicia dominicana. No te reno dejo, Josué. 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 Josué, querido, el pueblo está contigo. Josué, querido, el pueblo está contigo.